¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift, aquí les habla su amigo After Bueno chicos, tenemos las notas del parche 3.5b de Wild Rift, el último parche este año, 2022, claro que sí cargado, nuevas cositas, cambio de balance, jugabilidad nuevo campeón, y también por supuesto, dos grandes eventos para finalizar lo que sería este año y bueno, estoy grabando de esta forma porque no enviaron las notas, obviamente, porque ya se acaba el año ya a radio está a tema finalizando todo y ya se van de vacaciones pero bueno, tenemos el parche de las antes de lo que sería el lanzamiento como tal, así que por supuesto, lo vamos a darle un repaso y por supuesto, hablar varias cositas que creo que están bastante buenas comenzando, bueno, diciendo que el parche llega el día de hoy 14 de diciembre, para los que no están enterados como siempre, 21 horas Argentina, Chile 2 horas menos, porque sería Colombia y Perú sería las 7 de la noche, y en México sería las 6 de la tarde, y también saltándonos del otro lado del continente para España 1 de la mañana, ¿no? Serían los horarios estándar de lo que sería este parche 3.5B y a esa hora va a llegar todo el contenido recuerden de esta versión el campeón nuevo, el evento todo va a llegar junto con la salida de este nuevo parche bueno, en este artículo en el cual nos voy a meter la nota del parche pues lo único que dice es que, bueno, obviamente el tema del espíritu que vamos a tener las bolas de nieve por los eventos que se viene el fin de esa laña, por supuesto que llega Lilia y que obviamente esta versión de balance va a ser un poco más larga que lo habitual porque esto ya cierra el año así que nos volveremos a ver en lo que sería el 11 de enero por el parche 4.0 así que el 11 de enero vamos a tener lo que sería el 4.0 y seguramente lo que será la previa y el parche, ¿no? que ya veremos si lo lanzaremos en conjunto con los de PC no sé si será exactamente igual que este año en lo que sería bueno, ya saben que cuando lanzan el tema de la cinemática ganan los de PC y anuncian la temporada 2023 se tienen este año veremos si Wild Rift va a estar junto en ese lanzamiento como siempre lo han hecho o ahora sí lo van a separar ya veremos que quiere hacer y que enfoque le van a dar pero bueno ya sepan que realmente falta poco un mesesito más y tendríamos el 4.0 con obviamente nuevo contenido nuevos campeones y demás pero bueno hablemos de este parche 3.5 porque llega Lilia un nuevo jungla P un campeón que la verdad que creo que su estilo encaja perfectamente en lo que sería Wild Rift es un campeón muy rápido en cuanto a velocidad en cuanto a limpieza tiene un estilo de jugabilidad bastante divertido su diseño y lo que sea el campeón yo creo que a mucha gente le gusta así que creo que es un campeón que la gente va a querer jugar que hay mucha gente que le gusta Lilia realmente y como digo para mí encaja a la perfección lo que sería el tema de su jugabilidad y lo que aporta es un jungla P como digo que yo creo que la verdad necesitamos pocos junglas P solamente Nunu Evelynn y un par más Echo que bueno entre jungla y medio y cosas así pero por supuesto Lilia viene bastante bien conmigo un estilo creo que refresca un poco lo que sería el tema de los matchups de la jugabilidad y todo eso así que ya veremos no está hiper broken como para permanearla pero estoy seguro que como todo campeón nuevo la gente la va a hiper mega a banear todos estos días porque la gente no va a jugar bien con Lilia o la típica pero para mí va a ser interesante es un buen jungla como típico jungla que está bueno porque no está mala está buena tierese o sea no es tierese más pero es tierese pues bueno si la dejas hopen es una posibilidad por supuesto para que te ganen pero como digo para mí se puede contrastar de la misma manera yo no la permeo ni nada por el estilo así que bueno llega el día de hoy como mencioné al principio del video ya va a estar disponible con lo que sería su skin de flor espiritual y hablando de flor espiritual tenemos como evento de lo que sería ya la salida de este parche 3.5b es de florecer espiritual recuerden que este evento pues bueno trata un poco de lo que nos mostraron en la previa del parche es un evento modo historia más o menos similar a lo que tuvimos en guardianes estelares va a haber una historia vas a poder abrir la historia leer va a estar obviamente incluidos todos los campeones que reciben la skin de florecer espiritual como es Tresh como es Timo como es Yone como es Yasuo y por supuesto como es Lilia todos esos campeones van a estar involucrados en lo que sería el evento y es un evento que te va a dar motas azules pero también energía poro es lo que más o menos he podido ver así que va a dar una cantidad decente energía poro nada mal para finalizar lo que sería este año y además también por supuesto distintos contenidos tanto accesorios iconos y demás cosas así que yo creo que es un evento que va a ser bastante bonito y creo que por lo que he visto me parece que va a estar muy bien diseñado y va a ser un evento bastante bueno en Wild Rift así que no está nada mal en ese sentido creo que es un acierto y vamos a tener un buen evento como siempre recuerden que el motor gráfico y un montón de cosas más permiten hacer este tipo de cosas en Wild Rift así que yo cada vez que veo un evento de este tipo a mí me parece excelente y un acierto por supuesto a lo que será entre las esquinas pues nada que mencionar mucho más que la de 3 es legendaria el resto son esquinas épicas y bueno yo creo que no está no está nada mal no está nada mal para tener este año pero no es el único evento aquí están viendo el evento de peleas de bolas de nieve no es esta no es esta fecha tiene la misma fecha que del evento de flora espiritual pero no creo que salga el día de hoy de hecho para mí va a salir la otra semana o para finalizar lo que sería ya el año así que hoy no van a tener este evento para ver si en el orden lo que sería la página obviamente de la descripción de este parche pero no va a estar disponible hoy este evento de peleas de bolas de nieve podemos finalizar el año para dar más recompensas también energía poros monedas poros y más cositas y como para agradecer como siempre para despedir el año algo divertido con los poritos como siempre la bolita de nieve como lo que representa un poco siempre la navidad cuando hablamos de cosas de LOL así que serán los dos últimos eventos de este año y hablando de cambios de balance tenemos que obviamente a Brown el bigote acaba de ser nerfeado recuerden que le van a bajar un poco el daño de ataque y su armadura básica es un campeón que ciertamente tiene un buen win-win general últimamente sobre todo ciertos celos pero bueno tampoco podemos decir que es una amenaza total pero siempre cuando estos campeones empiezan a tocar o rozar un win-win muy positivo varios los se terminan nerfeando ya hemos visto el caso por ejemplo de Soraka y demás tenemos a Doctor Mundo que en esta versión lo que va a tener es un buffeo tanto su primera habilidad como su segunda recuerden que este es un buff a un Doctor Mundo jungla le van a aumentar el daño a los monstruos por supuesto y le van a reducir el enfriamiento en su segunda habilidad así que esto obviamente le va a ayudar mucho más a poder limpiar y yo creo que vamos a poder ver una versión de Doctor Mundo jungla que hace mucho tiempo realmente como meta no está obviamente establecido y yo creo que ahora si vamos a ver si esto le sirve o al menos lo entra a la conversación quizás yo creo que esto no es un buff tampoco una locura como para decir wow Doctor Mundo jungla nuevo meta pero ahora hay que probarlo a ver hasta que punto puede llegar por supuesto tenemos a Garencito que le ha buffeado toda su tercera habilidad literal el daño básico el daño básico total por todos los giros y también el multiplicador por daño crítico en todo lo que sería el borde de la SPA recuerden que pega crítico y esto es un buff obviamente dado para que Garen en ciertos casos se puede armar un poco más AD que hemos visto que siempre se arma entre semi tanque más o menos sería la build clásica de Garen y bueno esto es para buscar un poquito más de estilos variedad de estilos para que haya un poquito más de variedad y para que por supuesto veamos jugadores que se atrevan un poco más a ciertas cosas recuerden que los últimos cambios de balance se están enfocando en eso que para mí como ya lo dije en el primer parche es un acierto totalmente enfocarlo de esa manera tenemos a Kasadin hablando de cosas raras extrañas lo que deja este final de año bueno Kasadin va a ser buffeado en este parche es una sorpresa la verdad su daño básico es su primera habilidad y enfriamiento también se lo han bajado un poquito así que va a estar buffeadito un poquito Kasadin que es un campeón que como últimamente viene siendo permanerfeado ahora finalmente le da un poquito de respiro en ese sentido y tenemos a Kane que Kane si en el parche exterior es cierto que recibe mucho buff pero solamente el Darkin y un par al Kane azul pero no ha sido suficiente y ahora parece ser que con este buff si se puede intentar al menos ver hasta qué punto y obviamente cuál es el poder real de lo que sería su transformación azul ahora creo que este cambio de balance le va a ayudar mucho en ese sentido los jugadores se van a traer mucho más a poder jugar obviamente el asesino y como digo ya veremos hasta qué punto realmente yo lo quiero probar a ver cómo queda y se aporta se aporta algo lo suficientemente bueno como para cuando tengas una partida realmente eso es lo que deberían buscar que ambos transformaciones estén realmente buenas como para todo decir bueno define lo que será mi partida esta decisión me voy por el rojo me voy por el azul que es lo que quiero y yo creo que es lo que no estaba teniendo Kane que mayormente se están transformando todos obviamente en el Raz así que bueno la guadaña de Darky el daño adicional de la forma asesino sombrío ha sido aumentado y también el alcance de la cuchilla que es el tiempo de lanzamiento de la forma asesino sombrío que sería su segunda habilidad también ha sido reducido así que va a ser mucho más rápido y va a tener un poquito de daño adicional en la forma asesino sombrío así que eso por supuesto se celebra tenemos a Nunu que bueno Nunu ha sido lo que sería bufeado en la tasa de parabilidad de curación de su primera habilidad solamente en 10% que en 70% también tenemos que la bola de nieve la tasa de poder de habilidad por bola de nieve aumenta en 1% y también la tasa máxima obviamente de poder de habilidad de bolas de nieve aumenta hasta 85% antes era 68% así que es un buen buff en lo que sería este Nunu un poquito más AP concentrado de esa manera que últimamente ojo se estaba un poco intentando llegar un poco más el tema de la capa de fuego solar que fue nerfeada pues por ahí le afectó un poquito y la gente se estaba volviendo mucho más AP también tenemos que en su definitiva la tasa de poder de habilidad por el tema del escudo aumenta así que va a estar un poquito más fuertecito cuando castee esa definitiva y eso es muy bueno para este campeón que yo creo que en general es un campeón de nicho pero sin duda alguna no está nada mal así que es algo positivo para el Nunu hablando de junglas tenemos a Pantheon también es un campeón un poco olvidado realmente en lo que sería en lo que sería el meta de los últimos parches y bueno lo que viene a hacer Riot es darle un poquito de un empujón a ver cómo se pone en el meta porque bueno el ejido de asalto lo que sería el porcentaje de penetración de armadura ha sido aumentado esto es bueno para volverlo un poquito más daño y también la gran descarga estelar lo que sería la penetración de armadura también ha sido aumentada un poquito en todos los niveles así que es un pequeño un feo realmente que no está nada mal para lo que sería su early para lo que sería su armado un Pantheon realmente que necesita necesita algo más de poder y con estos cambios en lo que sería su definitiva sobre todo creo que va a estar bastante bien llegamos con Rakan que es un campeón que también como Brown no es que brille de todo o sea no está mal yo diría que está bastante balanceado de hecho diría que Rakan está balanceado pero bueno su celeridad lo que sea su definitiva la velocidad de movimiento adicional al alcanzar a un enemigo baja de 100% o 75% esto no es del todo bueno sobre todo para hacer combos creo que lo pone un poco más difícil para poder agarrar a varios sobre todo para aprovechar lo que sería precisamente su definitiva a la hora de hacer combos y entradas así que en ese sentido ha sido nerfeado Rakan tenemos a Riven que recibió un ajuste le refiero al tema del valor del escudo lo que sería la tasa de daño de ataque de escudo de 100% 90% pero le ajustaron obviamente contrarrestando un poco el tema del nerfeo le bufearon lo que sería las estadísticas básicas la armadura por nivel la regeneración de vida eso obviamente impacta directamente lo que sería su fase de líneas y no está nada mal yo creo que a ver Riven está bastante bien en buenas manos así que creo que es un cambio un ajuste más que nada ¿no? entonces esto cambiarán pues hay algunos que cambiarán obviamente no los voy a ver aquí y cambios de lo que sería la jugabilidad tenemos las runas es cierto que Verdugo es gigante eso lo ha sido bufeada es cierto que lo aumentan el tema de cuánta vida de adicional de diferencia tengas que antes era 500 de vida y ahora va a ser 700 pero aumentan un 14% más de daño así que yo creo que está bastante bien recuerden que es una es una subruna sobre todo pero mayormente para adcarries para poder bajar los tanquesitos que es un meta más o menos no sé qué tanto tanque va a haber pero no está nada mal en esas situaciones en que te encuentras equipos full tanques basados en tinfa y cosas así de front y esto le viene perfecto a los adcarries también tenemos que en dominación el impacto subito que fue una nueva runa que llegó realmente en este parche pasado el 3.5 pero bueno en esta versión le van a aumentar lo que sería la penetración de armadura y resistencia mágica se la pasan de 10 a 13 y la duración le ponen un segundito más es una runa que algunos sí la estaban usando otros no tantos más en algunos casos asesinos por supuesto recuerden que se activa con el tema desplazamiento algún salto algo por el estilo y bueno está bueno que le suena un poquito más porque creo que tampoco era algo que tuvo un impacto precisamente no tuvo ningún impacto en el meta seguimos con inspiración pionero que es una runa que ya habían tocado en la versión 3.5 también el tema del río la regeneración de vida y maná y todo lo demás así que ahora está fuera de combate recuperas un poquito más ¿no? de vida maná faltante por segundo antes era 0.6% ahora es 1% así que un pequeño bufeo para pionero que ahora que llega Lilia cuidado también puede ser una opción para Lilia y para otros campeones sobre todo que están constantemente gankeando y necesitan obviamente regeneración en vez de estar baqueando o ese tipo de cosas ¿no? tenemos los aspectos que ya había mencionado el tema de los eventos y demás pero bueno aquí tienen a Lilia está bastante bien creo que si le doy click sale la foto perfecto viene Lilia está la de Timo en fin vienen varias varias skins a ver Rayot a ver Rayot me la abre por pestaña ¿no? bueno viene la de Timo también está bastante buena y está la de 3 esta skin es legendaria está muy buena la verdad tenemos la de Yone y tenemos por supuesto Yasuo que estas van a llegar todo el día de hoy y también tenemos la Irelia ¿no? que esta skin a mucha gente le gusta estoy seguro que a mucha gente le gusta ya me imaginé en los comentarios pero bueno creo que buenas skins para este parche que como digo es lo que sería el final de año también tenemos los accesorios de esta versión que pueden ver el tema de los iconos todo esto va a estar en el evento todo esto va a estar en el evento el tema de los poderos seguramente será para la bola de nieve también tenemos emotes me gustan mucho realmente los emotes varios nuevos que van a llegar también a esta versión chucherías estelas vueltas a base en fin lo que siempre llega en este tipo de eventos todo va a estar disponible el día de hoy y eso sería todo realmente chicos todo lo que sería el parche 3.5B lo hemos mencionado acá así que no cuando llegue el evento si de ser necesario si hace falta explicar algo o algo por el estilo pues por supuesto haré un video hablando de ello así que bueno por ahora les hacen falta algunas horitas solamente para que llegue el parche espero les haya gustado mucho el video como siempre aquí les habló su amigo Aft nos vemos en la próxima y hasta luego